Me gustaría contarles un poco sobre esta necesidad del ser humano de fabricar herramientas. ¿De dónde viene todo esto? Fíjense en esta imagen que saqué de una página muy interesante. Entiendo que esta herramienta tiene más de 800.000 años de antigüedad. Al menos así dicen los datos que se encontró cerca de China. La necesidad que tiene el hombre o ha tenido siempre de fabricar herramientas para poder facilitar el trabajo. Por ejemplo, las primeras necesidades eran la casa, el poder incluso fabricar otras herramientas para facilitarle la vida al ser humano. Si vemos todas las etapas que ha cumplido la humanidad, desde la prehistoria hasta la era contemporánea. Pasando por la edad de piedra, la edad de cobre, también se habla por ahí, la edad de bronce, de hierro, etc. En cada etapa en la que ha ido avanzando la humanidad ha ido perfeccionando sus técnicas de fabricación. Ha ido descubriendo nuevas técnicas de fabricación hasta que llegamos probablemente al siglo XVII en la era moderna. Donde inicia varios de los hitos de esa época. Está la revolución francesa y está la primera revolución industrial en donde empezamos a ver cómo las técnicas que ha ido acumulando la humanidad. Técnicas de fabricación y las ha ido perfeccionando hasta lo que conocemos como lo que tenemos el día de hoy. Esta necesidad de la humanidad por crear máquinas, como podemos ver durante toda nuestra historia, desde la prehistoria hasta el día de hoy, no ha cesado. Bien, podemos ver ahí en las imágenes desde los seres primitivos, cierto, cómo hacían estas herramientas a partir de rocas. Pasando por Leonardo da Vinci, Henry Ford, hasta los inventores más modernos de estos dispositivos en la era digital que todos tenemos, cierto, a la mano y que siempre consumimos. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué métodos ha inventado la humanidad para fabricar cosas? Existen tres grandes grupos de técnicas de fabricación por las cuales prácticamente podemos fabricar casi cualquier cosa, cierto. La fundición, ya fue, si volvemos a las primeras etapas de la era de la humanidad en donde cómo fabricábamos cosas, cierto. Primero pasamos de la roca, descubrimos este método gracias al descubrimiento del fuego, cierto. Cómo fundir, cómo fundir metales, ya. Y de ahí hasta el día de hoy hemos seguido utilizando estas técnicas por las cuales podemos fabricar también algunos objetos. El mecanizado, ya. Inicialmente este proceso bien manual, que con herramientas podíamos arrancar partes del material de un trozo de madera, un trozo de piedra, un trozo de metal, cierto. Eso se ha ido perfeccionando hasta el día de hoy. Y ya en la era contemporánea descubrimos cómo perfeccionar también estas técnicas de moldes, ya. Si ampliamos un poquito esto, nos vamos a dar cuenta que cada una de estas técnicas, combinadas unas con otras, nos permite prácticamente hacer casi cualquier cosa, cierto. La industria se ha enfocado en esto. Si vamos a la fundición, tenemos básicamente casi todos los metales, cierto. Y algunas aplicaciones simples, no sé, la fundición del bronce nos permite hacer lo que conocemos como idealas manillas, cierto. El acero nos ha permitido, cierto, generar todo lo que es los materiales de construcción. Ya hay grandes ciudades que se han forjado a partir de ese material. El cobre, cierto, que es parte de nuestra economía, es muy importante. Cómo con este material se pueden crear los cables, cierto. También se han perfeccionado las técnicas de fundición para generar nuevos materiales metálicos, que son, por ejemplo, la alegación. Hay una muy interesante que se llama Inconel, que es una alegación de acero con titanio, con aluminio, entiendo yo. Hay varios metales ahí que nos permiten hacer hoy día, por ejemplo, las turbinas de avión. Las turbinas de avión que tienen que resistir muchísimo, muchísima temperatura, ya. Se fabrica con ese material, que no es un material que se encuentra en la tierra, sino que se crea, ya. En el caso del mecanizado tenemos distintas técnicas, torneado, corte, fresado, perforación, cierto. Y con cada una de ellas podemos intervenir otros materiales como el metal, la madera, la cerámica, el plástico, cierto. Y algunos compuestos para producir objetos y productos. Y finalmente en la parte de molde, cierto, tenemos procesos de inyección, procesos de rotomoldeo, cierto. Con los cuales podemos fabricar también nuestros objetos, como por ejemplo, con el vaciado podemos hacer carcasas de silicona o piezas de goma. Con el soplado podemos hacer, por ejemplo, las botellas de plástico. Con casting, ya, ahí se va mezclando con otras técnicas como la fundición. Podemos hacer joyería o implantes dentales, qué sé yo. Tenemos formado, podemos hacer todo lo que son estos envases donde encontramos productos que se venden en los supermercados. Ya, entonces, cada una de estas técnicas, combinadas unas con otras, básicamente nos permite hacer todo lo que conocemos, todo lo que consumimos a diario. Ahora, como bien dice acá, todos estos métodos, ciertos, combinados o no, con otros procesos, se utilizan para, en la industria, para producir todo lo que usamos a diario. Un ejemplo podría ser el teléfono móvil. En un smartphone, por ejemplo, podemos encontrar 16 conjuntos, ya, de componentes. Por ejemplo, la pantalla es un conjunto que tiene un cristal, que tiene, cierto, una pantalla LED. Detrás, la batería, la cámara, cada uno de esos componentes, cierto, son conjuntos, que además tiene otros componentes y materiales que vienen de diversos procesos productivos, de diversas partes del mundo, cierto, y que se arma toda una cadena de producción que es bastante compleja. Así es como funciona hoy día la industria. Ahora, el problema que tiene esto, ya, tiene muchos beneficios, por supuesto. El problema es que son procesos que son costosos, que son complejos, ya, por eso hay fabricantes especializados en esto, ya, consume mucha energía de recursos naturales, es conocido como muchas industrias, por ejemplo, todavía están utilizando métodos de producción de energía por, ¿cómo se llama? Todavía con carbón, cierto, algunos procesos que requieren todavía mucha agua, y, obviamente, se realizan en fábricas que están lejos de las personas, cierto. China es conocida como la gran fábrica del mundo, en donde se producen muchos productos que, finalmente, se distribuyen a otros lugares del mundo, teniendo que viajar muchos kilómetros, consumir mucha energía, cierto, y eso es un problema para lo que estamos viviendo hoy día, como el cambio climático. Ahora, ¿por qué toda esta introducción para llegar a responder esta pregunta, que es, ¿qué es una fábrica digital, cierto? Si vamos a la definición de que podemos encontrar en Wikipedia, cierto, fábrica digital se define como un término genérico para una amplia red de modelos digitales y métodos, incluyendo la simulación, la visualización en 3D, etc. En términos simples, podríamos decir que una fabricación digital o una fábrica digital le vamos a llamar a un método por el cual un objeto o un producto se diseña en el computador y luego se fabrica por una máquina que puede estar conectada o no a ese computador mediante un archivo. Lo interesante de eso, de esto, ya, como llegamos al tema de las fábricas digitales, es que gracias a la masificación de los computadores personales, cierto, esto ha permitido que cada vez sean más económicos, entonces prácticamente todos tenemos uno en la casa, por lo tanto todos podemos acceder a un programa en donde podemos diseñar alguna pieza que luego podríamos fabricar con algún equipo de fabricación digital, la electrónica, cierto, con la masificación de la computación personal, la electrónica y el internet. Hoy día podemos diseñar digitalmente prácticamente cualquier pieza en nuestro computador y luego fabricarlo en un dispositivo, en una máquina que puede estar en un espacio que no necesariamente es una gran fábrica, que no necesariamente es tan lejos de nosotros, sino que puede estar dentro de nuestro espacio, llámese una escuela, llámese un hospital, llámese un taller o directamente desde tu casa. ¿Ya? Y aquí una pregunta, ¿en qué se parece una impresora de tinta a una fresadora CNC o una impresora 3D? Básicamente, en la fabricación digital, dado que todo esto parte desde un diseño que se hace en un computador, vamos a utilizar un programa, un software, donde vamos a diseñar una pieza, que puede ser en 2D o en 3D, y desde ahí vamos a generar un archivo que va a ser, en este caso, un código que son las instrucciones para que la máquina fabrique esa pieza que diseñamos en un computador y esa máquina puede ser desde una impresora de tinta, una impresora 3D, un acortado láser, etc. ¿Ya? Este proceso es el que tradicionalmente vamos a ver en una fábrica digital. Lo interesante de esto es que tú puedes estar en tu casa, pero la máquina podría estar en otro lugar y gracias a que te conectas por internet puedes enviar el archivo para que otra persona reproduzca esa pieza en su máquina o directamente te conectas a la máquina por internet. ¿Ya? ¿Cómo funciona hoy día una impresora común y corriente? Una impresora de tinta, ¿cierto? Y por qué la pregunta de en qué se parece una impresora común y corriente a una fresadora, por ejemplo. ¿Cómo funciona una impresora de tinta, cierto? Tiene un cabezal que se mueve por un eje, en este caso el eje X, que inyecta tinta, ¿cierto? Podríamos decir en el eje Z y en el eje Y van pasando las hojas y se van imprimiendo, ¿cierto? Estas gotitas de tinta que van cayendo sobre el papel. Y el proceso es básicamente siempre el mismo, es decir, partes con un diseño digital en un programa que puede ser desde un procesador de texto o un programa gráfico, ya sea en 2D o en 3D, se genera esta instrucción, ¿cierto? Que es lo que le dice a la máquina lo que tiene que hacer. En el caso de imprimir un documento esto es prácticamente invisible, simplemente apretamos el botón imprimir, ya, y si tú ya tienes configurada una impresora, directamente el computador va a mandar ese archivo, esa instrucción a la impresora para que salga el documento. Y finalmente el resultado que sería la impresión de un texto o de una imagen. Bien, ¿qué son los fablabs? ¿Ya? ¿Qué son los fablabs? Tenemos para ir recapitulando. Tenemos que la necesidad humana de producir piezas, de producir objetos, de fabricar, llega a un punto en donde partimos desde la prehistoria hasta la era contemporánea. Esto ha evolucionado, ¿cierto? Hasta llegar a estos espacios que se llaman de fabricación digital. Y esto se ha popularizado tanto que ha generado un fenómeno global que son estos espacios más pequeños en donde la gente puede producir a la escala de uno o de pocas unidades, como los makerspace y los fablabs. ¿Qué son los fablabs? Vamos a ver la definición. Esta idea nace, ¿cierto? Hace ya más de una década, entiendo yo, en el MIT, ¿cierto? Como este laboratorio de fabricación, que a partir de una fundación se masifica alrededor de todo el mundo, ¿cierto? Fablab es un acrónimo del inglés que viene de Fabrication Laboratory o Laboratorio de Fabricación, ¿ya? Y es un taller de fabricación digital, ¿cierto? De uso personal, eso es muy importante destacarlo, es decir, un espacio de producción de objetos físicos a la escala de uno o a la escala de pocas unidades, ¿cierto? En donde vas a encontrar principalmente máquinas que están controladas por computadores. Lo que tiene de particular este espacio llamado Fablab es cómo esta idea, ¿cierto? Se ha masificado y hoy día podemos encontrar Fablab en todas partes del mundo, en espacios abiertos a la comunidad, dentro de las universidades o fuera de las universidades, en los colegios en algunos casos, ¿cierto? Acá en Chile no estamos ajeno a eso, hay una red de Fablab, ¿cierto? En 14 universidades, también hay algunos colegios que tienen su propio Fablab. Y lo particular de esto es que la escala que tiene este espacio, ¿cierto? Permite esta vinculación más cercana a la sociedad que a la industria. Todos esos procesos complejos que vimos de producir todo lo que usamos a diario y que para nosotros es prácticamente invisible porque pasan una fábrica, ¿cierto? A puertas cerradas, lejos de la gente. Ahora esto va a una escala mucho más pequeña que cabe dentro de un espacio en donde está abierto a la comunidad educativa o a la sociedad en donde puedes fabricar prácticamente todas las ideas que quieras desarrollar dentro de este espacio. Lo interesante de los Fablab es que se ha producido un verdadero ecosistema en donde lo principal es reunir a la comunidad, a las personas con la tecnología para empoderarlas, ¿cierto? En algo muy importante que es crear valor. Crear valor a través del aprender haciendo, ¿ya? Ahora bien, el rol educativo que tienen los Fablab es fundamental, ¿cierto? Para el desarrollo de este ecosistema. Acá podemos ver algunas imágenes de nuestro espacio dentro de la universidad en cómo convergen estudiantes con docentes o académicos, emprendedores que tienen una idea de proyecto, necesitan desarrollarla y vienen a este espacio para poder prototiparla, ¿cierto? Para poder producirla, como habíamos dicho, a la escala de uno y luego ese proyecto convertirlo en un producto que puede ser, digamos, utilizado por la comunidad. Las herramientas que vamos a encontrar dentro de nuestro espacio, ¿sí? El Fablab de la UB, déjame contarte un poco sobre nuestro espacio, ¿cierto? Que está abierto desde el 2015, nace como un proyecto UBA, ¿cierto? De ser un maker space. Años más tarde encuentra un espacio ya definitivo dentro de la facultad de ingeniería, ¿ya? Y tenemos este espacio que estamos viendo ahora, que podemos compartirlo, ¿cierto? Donde en un entorno colaborativo vamos a encontrar una serie de tecnologías que nos van a permitir desarrollar tus proyectos, ¿ya? Vamos a encontrar acá en este espacio impresoras 3D, ¿cierto? Computadores donde vamos a poder programar, donde vamos a poder diseñar o simular algún producto, vamos a tener herramientas para hacer nuestra electrónica, para alguno de los proyectos que quieras desarrollar. Tenemos la cortadora láser, ¿cierto? Un plotter de corte para temas de gráfica, un router, ¿cierto? Una fresadora, hay herramientas. Es todo un espacio donde convergen tecnologías con técnicas de fabricación dentro de un espacio colaborativo donde puedes diseñar y desarrollar tus proyectos. Por mercerar algunas de las tecnologías que aquí están y cómo estas funcionan o cuál es la función de cada una. En el caso del corte láser, ¿cierto? Es un proceso, ya vimos que el ejemplo más clásico es si quieres imprimir un documento, ya sea que lo escribas dentro de un procesador de texto o lo diseñas dentro de un programa gráfico, qué sé yo, como Photoshop o cualquier otro. Luego, haces el diseño, lo mandas a la impresora, ¿verdad? Ahora en el corte láser también vas a trabajar en programas específicamente gráficos, ya donde vas a diseñar un vector en dos dimensiones y luego ese vector, ¿cierto? Que es un archivo, lo envías directamente como, al igual que tú mandas un documento a imprimir en la impresora de tinta, lo mandas a la cortadora láser para que, básicamente, la cortadora láser lo que hace es hacer un recorrido de un trazado para poder cortar o grabar un material. En este caso, visto más desde cerca, ¿cierto? Ahí podemos ver cómo la cortadora láser está haciendo ya el proceso de corte, en este caso. Diseña básicamente lo que es el trazado directamente en un programa de diseño vectorial como Illustrator, CorelDRAW o InkSpace y esos trazados, ya que son simplemente líneas, luego el programa de diseño va a mandar ese trabajo a la cortadora láser como las instrucciones de cuál es ese trazado que debería dibujar la cortadora y puede cortar el material o grabarlo. En el caso de la impresora 3D o la impresión 3D, vas a diseñar un modelo en tres dimensiones, en el caso del corte láser es en dos dimensiones, solamente se mueve en dos ejes, ¿verdad? En el caso de la impresora 3D, se va a mover en tres ejes. Haces el diseño en 3D en un programa de modelado, ya vimos varios ejemplos, hay muchos programas de modelado en 3D, algunos gratuitos, otros de pago, pero básicamente ese modelo tridimensional no se puede enviar directamente a la impresora, al menos no en la mayoría de los programas, sino que guardas tu archivo en un formato que luego en otro programa directo, que sí controla la impresora, hace el proceso de laminado para que después la impresora vaya literalmente depositando material o dibujando capa sobre capa dentro de la bandeja de la impresora. En el caso del diseño de aplicaciones, esto es un trabajo bien interesante en donde tenemos que revisar cada una de las pantallas que va a ir pasando, cómo es el flujo que tiene el usuario frente a cada una de las pantallas, cuáles son las acciones, a dónde los va a llevar, qué va a suceder, todo eso se diseña, en esto se hacen estos pequeños mockups, como vemos ahí en la imagen, y luego ya pasamos a programas que nos permiten ver en vivo cómo sería ese flujo, cómo sería ese funcionamiento, y esto es lo que pasa por delante, lo que nosotros vemos, el front end, pero detrás de esto además hay todo lo que es el back end, que es la programación de código, que es lo que hace que todas estas pantallas cobren vida, y la aplicación funcione. En el caso de la electrónica, acá existen también tecnologías, cierto, de bajo costo, que nos va a permitir hacer este tipo de aplicaciones de electrónica, por ejemplo, si queremos hacer un sensor de temperatura, o un sensor de movimiento, esto lo vamos a diseñar también, hay un proceso detrás de esto, en donde programamos la electrónica, probamos la electrónica, y luego armamos esto, para ver si efectivamente está funcionando. Lo interesante es que esto también se puede hacer primero en digital, es decir, probar estos componentes, hay una aplicación bien interesante, de Tinkercad, en donde puedes simular previo a armar, o a testear físicamente tu placa de Arduino, en el digital, antes de fabricar, y antes de armar tu solución. Para los desarrollos de proyectos, nosotros tenemos creado acá un flujo, en donde tratamos de abordar, ojalá, a todos los proyectos que quieran postular, cierto, a desarrollar una solución. Lo importante de esto es que, siempre que quieras desarrollar un proyecto dentro de un FabLab, hagas tu investigación básica. ¿La investigación básica de qué? De cuál es esa problemática que afecta a un grupo de personas, y que necesita ser resuelta. Luego, se puede idear una solución, y comienza este proceso, que nosotros acá, por ejemplo, aplicamos la metodología de Design Thinking, para diseñar, prototipar y testear estas soluciones. Pero bueno, cómo parte todo esto, cierto, esto que estamos teniendo acá, podría ser un, tildado como un, la etapa inicial, que es este, taller de inspiración, en donde te podemos mostrar, distintas tecnologías, distintos proyectos, que se han hecho, y si decides, digamos, iniciar un, un proyecto, el desarrollo de alguna solución, lo importante es que te capacites, sobre cuáles son las tecnologías, que existen, cómo funcionan, y cómo alguna de ellas, podría aplicar para tu proyecto. Lo importante es que, antes de iniciar esto, hagas la investigación básica, es decir, sepas bien cuál es esa problemática, que necesitas, que necesitas ser resuelta, porque es importante, cuál es el grupo de personas que afecta, si detectas, que hay un problema, que afecta a un grupo grande de personas, y, necesita una solución, bueno, ahí ya tienes, la base para empezar, a desarrollar un proyecto, luego, haces la ideación, de cuál sería, esa posible solución, ¿ya? Y dentro del, aquí entramos dentro del espacio del FabLab, en donde te podemos llevar, desde la idea, hasta el prototipo. Y hay una etapa final, que para nosotros es muy importante, que es, podríamos decir, la etapa del legado, es decir, acá, este espacio, que está abierto a la comunidad, la idea es que, si desarrollas un proyecto, lo compartas, es decir, dejes acá, registro, de ese proyecto, que tú desarrollaste, y compartas los resultados, con otras personas, para que, eso también sirva, de inspiración, a, otras comunidades, ¿cierto? A otras personas, como tú, para que también quieran desarrollar, sus proyectos, y vamos, en conjunto, mejorando, este ecosistema. Para ir resumiendo, lo que vemos el día de hoy, hablamos sobre, cómo el hombre ha evolucionado, desde la prehistoria, hasta la era contemporánea, con esta necesidad, que nunca ha cesado, que es la de fabricar herramientas, ¿cierto? Desde las primeras herramientas, que hacían los primitivos, para, para cazar, ¿cierto? Para, para, para generar otras herramientas, también, hasta, lo que es hoy día, una fábrica digital, que, es un espacio, a una escala, ¿cierto? A una escala personal, en donde, simplemente, con un computador, ya podemos, diseñar, ¿cierto? Una solución, y prototiparla, en alguna de las, tecnologías disponibles, dentro de estos espacios, que puede ser, una impresora 3D, una cortadora láser, ¿verdad? O un plotter. Los Fab Labs, ¿cierto? Podemos, podemos decir, que este, este espacio, lo más importante, es el rol educativo, que tiene, de llevar, este, esta, esta necesidad, de resolver problemas, desarrollando prototipos, pero a una escala personal, que se puede conectar, con la sociedad, y también, con la educación, ya, más que con la industria. En nuestro caso, en nuestro espacio, tenemos nuestras herramientas, que pueden estar, que están disponibles, ¿cierto? Para desarrollar proyectos, tus proyectos, si es que quieres desarrollarlo acá, lo importante es, postular tus proyectos, ¿cierto? Y, y lo ideal es, tener resuelto, al menos, lo que es la, investigación básica, sobre cuál es la problemática, que tú crees, que tiene que ser resuelta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.